Hola, ¿qué tal? Bueno, en la charla de hoy la propuesta va a consistir en tratar de empezar a hacer un análisis en torno a lo que es una cita y en particular a las diversas formas de citados que existen, que en general están pidiendo la gran mayoría de las revistas científicas o las instituciones, cuando uno tiene que hacer una tesis ya sea de grado, de maestría o de doctorado. Por lo tanto, antes de ver el tipo de citado, normalmente los citados que más se utilizan son el Harvard o el APA, son citados muy similares, nosotros nos vamos a encargar de charlar un poco sobre el estilo Harvard para las referencias bibliográficas, teniendo en cuenta que es muy similar al estilo APA, y también teniendo en cuenta que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros también tiene que adaptarse a lo que le va a pedir ya sea una editorial, una revista científica o una institución pública o privada. Pero antes de entender un poco cómo se cita más allá del estilo, tenemos que empezar a discutir sobre este texto que les propongo hoy de Federico Navarro, sobre lo que es en definitiva una cita bibliográfica. Y indudablemente la cita bibliográfica también se conoce como la idea de empezar a hacer hablar a otros, a otro u otros. La cita bibliográfica permite introducir otros textos, otras fuentes de información, en el texto que nosotros estamos elaborando. Y pueden consistir en citas literales, las famosas citas textuales que van entre comillas, o hacer una reformulación de lo leído, lo que se conoce como la cita indirecta o el parafraseo. También uno puede incluir datos numéricos específicos o simplemente la referencia a otro texto en el cual se puede verificar o ampliar o contrastar un determinado tema que nosotros estamos abordando en nuestro propio texto. En suma entonces, la cita bibliográfica es claramente la referencia a la fuente textual de la cual nosotros estamos extrayendo algún tipo de información. Ahora bien, la cita bibliográfica es fundamental para que nosotros logremos sostener aquello que estamos diciendo a partir de otros textos previos, que puede ser incluso una cita nuestra, lo que se conoce como una autocita. Y esto se debe a que el conocimiento científico no consiste en hallazgos inéditos y aislados, sino que estamos claramente dentro de una comunidad en la cual todos aportamos. Y el conocimiento es claramente acumulativo y ha sido aportado previamente por nosotros mismos o por otras referencias. Por lo tanto, nuestro texto debe necesariamente dialogar con otros. Cuando nosotros estamos diciendo algo, lo estamos diciendo nosotros, y lo que viene todo detrás nuestro, los teóricos con sus teorías, para confirmar de esta manera las propuestas de otros, o si también ampliarla, o incluso, ¿por qué no refutarlas? Es decir, que las referencias a otros textos son tan importantes, son sumamente importantes en la investigación académica, en particular para nosotros las ciencias sociales, que se han ido codificando entonces en ciertas secciones. Por ejemplo, la sección que se denomina referencias bibliográficas, que generalmente, normalmente están al final de los libros, de los artículos, de una tesis, de una ponencia, bueno, en determinados géneros científicos, siempre teniendo en cuenta que hay que adaptarse a lo que nos están pidiendo. O que también están lo que se conoce como el estado de la cuestión, el estado del arte, el comienzo generalmente de una tesis, o en particular también en géneros específicos, como pueden ser una reseña, un informe de lectura, o el artículo de una revisión bibliográfica. Ahora, nos plantea el autor este interrogante sobre qué fuentes bibliográficas citar. A ver, las fuentes bibliográficas que nosotros podemos utilizar son variadas, pero uno tiene que seguir ciertos criterios defendibles cuando uno está eligiendo esa fuente bibliográfica. Por ejemplo, el criterio de fiabilidad de la fuente, ante dos fuentes que están hablando sobre una misma temática, siempre uno va a buscar el criterio de fiabilidad de esa fuente, si el que lo escribe es una persona conocida contra una persona desconocida, si hay detrás de un lado una institución importante sobre otra institución que no es tan reconocida. Es importante evitar caer en la mera yuptaposición de fuentes, muchas veces en la tendencia a incluir todo lo que leímos. Generalmente, siempre recordemos que más no quiere decir que sea mejor, por lo tanto, más allá del criterio, lo importante es que ese criterio exista a lo largo de un escrito y que pueda hacerse explícito. Pero además de criterios teóricos internos al texto, hay numerosos criterios que uno tiene que tener y que tienen que ver con factores disciplinares. En primer lugar, las fuentes deben estar actualizadas, ese es un punto sumamente importante, es decir, que deben ser lo más recientes posibles. Ese criterio sí varía en ciertas disciplinas, si son de las ciencias duras o de las ciencias sociales. La filosofía generalmente tiene trabajo sobre fuentes más antiguas. En segundo lugar, tienen que ser reconocidas por la comunidad disciplinar, autores, libros, revistas, instituciones prestigiosas. Citar una fuente bibliográfica poco aceptada por la comunidad académica puede quitar seriedad o poner en duda nuestro propio texto. Por ejemplo, y sobre todo se los digo a los alumnos del grado, Wikipedia no es una fuente confiable. Y en este sentido similar es conveniente buscar generalmente fuentes que están ligadas a instituciones, universidades o centros de investigación, editoriales prestigiosas, que publican libros y revistas de investigación, por lo menos en nuestro ámbito, en el ámbito académico. También es conveniente o preferible citar fuentes primarias por lo general, de aquel que estuvo en el lugar, que estuvo primariamente haciendo esa investigación, donde el texto original se propuso una hipótesis, o por lo menos se realizó un hallazgo. No es conveniente ir a manuales o a otros textos que se refieren a esa fuente. Sí podemos utilizar fuentes terciarias para ir a las fuentes secundarias y utilizar a las fuentes secundarias para luego ir a la información de primera mano. Por lo tanto, es lo que les planteaba al principio. Wikipedia es un factor interesante, pero no existe, por ejemplo, una edición fechada a que citar, es una edición que es exclusivamente digital, tiene graves falencias que es preferible evitar. Este es otro punto muy interesante que nos plantea el autor en torno a cómo se relaciona la cita con nuestro texto. Es importante porque a veces lo que se puede encontrar cuando uno hace una revisión de algún ensayo, está evaluando algún ensayo, o está haciendo una evaluación en una revista académica que tiene referato, muchas veces lo que pasa es que nos encontramos con que hay un cúmulo de citas. De citas, uno cita porque cita, porque quiere, porque como lo dice alguien importante, entonces si lo dice alguien importante, yo lo voy a citar, y entonces hay una acumulación de citas. A ver, la inclusión de citas claramente tiene que estar justificada en el desarrollo del tema que nosotros estamos llevando a cabo, adelante. En particular, la cita bibliográfica, no importa qué tipo de cita, no habla nunca por sí sola. Por lo tanto, siempre es necesario comentarla, interpretarla, mediante reformulaciones, evaluaciones. Queda muy mal que en un párrafo haya una cita larga solamente de alguien, y no nos podamos encontrar, y no podamos encontrar al autor que está hablando. Entonces, uno de esta manera puede hacer explícito qué nos interesa destacar de la cita. Ese es el ejemplo que nos propone el autor, donde la cita textual arranca en entrecomillados en esta parte de acá, pero antes se observa cómo el autor va dando una introducción a lo que va a ser el pensamiento textual, en este caso de Darwin, en ese fragmento. Entonces, en ese fragmento, la cita está claramente ligada al texto al cual nosotros lo estamos insertando. Entonces, antes de la cita, se explica alguna distinción atribuida, en este caso, al autor, a Darwin. Por lo tanto, la cita demuestra y refuerza esa afirmación con una formulación exacta y original de la postura del autor que uno está citando. A su vez, entonces, luego de la cita, el autor resume o reformula la postura de aquel que está citando. Esto es muy importante para tener en cuenta. Muchas veces, con tanta habitualidad, se utiliza subrayar algo en específico de la cita que se está haciendo, o en marcar y poner énfasis nuestro, poniendo un énfasis en aquello que nosotros estamos marcando. Además, también, a partir del uso de los corchetes y con los tres puntos suspensivos, es posible quitar elementos relevantes o que distraigan la atención del lector sobre las citas cuando son demasiado largas. Muchas veces se abusan en esto para no perder la literaridad de la cita, como en el caso que les estoy mostrando. También uno podría utilizar, por ejemplo, los corchetes para hacer alguna aclaración inevitable, referencias, por ejemplo, que pueden perderse al incluir una cita fuera de su contexto, como nos muestra aquí el actor. Vamos a tratar de responder más allá de que entendamos que la cita tiene que guardar una relación con el párrafo que nosotros estamos escribiendo, empezar a entender quién habla en una cita bibliográfica. Y esta idea de cómo hacer hablar a los otros. Es importante distinguir nuestra propia voz de la voz del autor que estamos citando. Y una manera de hacerlo, generalmente, se hace a partir de lo que se conocen como los verbos de citas, que nos marca aquí el autor. ¿Qué permiten los verbos de citas? Introducir la voz del autor citado a la vez, y esto sí es interesante, que nosotros estamos planteando nuestra propia posición con respecto a aquello que estamos citando. Acá no importa si es cita directa o cita indirecta. En realidad, estos son verbos que no se acotan generalmente a sinónimos de decir, muchas veces pasa eso, sino que también incluyen referencias a los procesos cognitivos y teóricos, metodológicos que lleva a cabo el autor citado. Hay tres tipos de posiciones con respecto a la cita. Hay una posición neutral, generalmente se utilizan estos términos como plantea, señala, el autor afirma tal cosa, y va a la cita. El autor, el referente, los teóricos explican, y va a la cita. Se puede tomar una posición más de coincidencia con el autor, los autores o la institución, aquellos que estemos citando, utilizando palabras como demuestra, descubre, revela, detecta, o también podemos tomar una posición de discrepancia con aquello que estamos citando. La idea de confunde, olvida, pasa por alto. Es decir, que lo que nosotros en definitiva estamos haciendo es contribuir nuestra propia posición con respecto a la cita. Esto resulta en una estrategia y debe ser así, una estrategia fundamental. ¿Por qué? Porque las citas no solo sirven para apoyar nuestra propia postura, sino también muchas veces y en ocasiones para discutirlas y refutarlas. Por lo tanto, se puede plantear una distinción orientadora entre dos tipos de citas. En primer lugar, la cita de autoridad, que consiste en hacer siempre referencias a autores y a obras reconocidas, que lo que hacen generalmente es validar nuestra propia posición. Esto se utiliza muchísimo en investigación científica. O en segundo lugar, más bien, una cita polémica, que consiste en hacer referencias a autores a obras para atacarlos, para refutarlos, en cierto punto para criticarlos. Acá les muestro algunos ejemplos de citas en ese sentido de refutarlos. Es sumamente interesante. En la mayoría de los casos se sigue generalmente una estrategia intermedia. Las citas académicas son retomadas y modificadas parcialmente. Es decir, que la cita suele servir para validar nuestra posición a partir de una polémica parcial con la fuente citada. Normalmente, esta posición que se conoce como intermedia o negociada se utiliza más bien en las revistas académicas y no tantos en las tesis de doctorado o las tesis de maestría. Además, que también tenemos que tener en cuenta que las citas bibliográficas muchas veces incluyen la manera en que debe entenderse su relación con el contexto que nosotros estamos trabajando o que estamos elaborando. Entonces, de esta manera podemos aclarar si la cita bibliográfica funciona como un apoyo o como un contraste con el tema o con la posición que nosotros vamos a ir desarrollando. Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos en un texto que se utilizan frases como véase o ver, consúltese, comparese, comparar, ¿sí? CF, acá que significa véase o comparese, ¿no? En general lo van a encontrar bastante común a este tipo, ¿no? Por otro lado, también, siguiendo el texto del autor, nosotros también podemos optar por ser más o menos fieles a las palabras exactas que aparecen en el libro citado, en el texto citado, en las referencias, ¿sí? Y aquí tenemos lo que se conoce como la cita de discurso directo o la cita de discurso indirecto y como nosotros la podemos reformular. Cuando nosotros decimos el autor afirma, puede ser Wallenstein afirma, ¿sí? Que la clave de la evolución es la selección natural. En este caso, la cita es una cita textual de este autor de Moledo, ¿sí? O podríamos decir también que según Moledo va la cita al estilo de citado, la clave de la evolución es la selección natural. Aquí tenemos dos formas diferentes en las cuales el autor aparece en la cita, ¿sí? En el estilo de citado o está mencionado en el texto. O podemos tener una cita de discurso indirecto donde el autor afirma que el factor central de la evolución es la selección natural. A ello le podemos hacer una reformulación de ambos tipos de citados en los cuales nombramos al autor pero ya no estamos citando tactualmente sino que captamos su idea. Moledo afirma que el factor central del evolucionismo es la selección natural. Entonces, de esta manera podemos optar por ser absolutamente fieles a las palabras originales del autor citado, no hacemos ninguna modificación, lo que se conoce como discurso directo cita textual, por sintetizar los aspectos que queremos destacar prefiriendo un fragmento específico de la cita, que es el discurso indirecto, o lo que hacemos muchas veces es apropiarnos de esas palabras en nuestra propia reformulación sin tener que remitir a algún tipo de espacio textual específico, discurso indirecto sin referencia bibliográfica, es decir, que en términos generales es necesario siempre una mayor cercanía con la fuente cuando nosotros proponemos una lectura polémica, es decir, que ahí debería confirmarse con una cita, o cuando queremos conservar la formulación original, por ejemplo, porque utiliza términos técnicos que uno no puede reformularse, o a la inversa es mejor separarse totalmente de la fuente cuando llevamos a cabo una apropiación personal de la cita cuando queremos hacer una generalización, entonces, sé que nosotros no nos tenemos que reducir meramente al uso siempre de la cita textual, acá les estamos dando tres ejemplos distintos sobre el uso que nosotros le queremos dar a esa fuente primaria que estamos utilizando, ¿sí? Claro está que cuando las citas bibliográficas en un discurso directo van entre comillas, discurso directo entre comillas, muchas veces nos vamos a encontrar y esto lo vamos a aclarar más adelante, son extensas según el tipo de norma de citado, según el tipo de lo que nos está pidiendo en la institución donde lo estamos haciendo, generalmente van por lo menos más de las cuatro líneas, suelen incluirse en una fuente más pequeña con márgenes más amplios, sin comillas como les muestro a continuación, en este punto, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? muchas veces también nos vamos a encontrar con abreviaciones o también el uso de palabras extranjeras que se usan en la cica, ¿qué pasa en esto? En los textos académicos son muy comunes ciertos términos latinos, en ciencias sociales pasa mucho, es importante poder y saber utilizarlo para demostrar también un mayor conocimiento de las convenciones de este tipo de discursos, además porque resultan útiles porque se usan generalmente en todos los idiomas, algunos son el y el como vienen acá generalmente en las normas APA están muy bien aclarados, significa decir por ejemplo el G, C, F, ver o comparar, esto ya lo habíamos visto, et all se usa muchísimo, significa y otros, esto se hace referencia cuando estamos hablando más de en general entre tres o más autores, el upseed también se utiliza mucho, se busca en notas previas en las referencias se usa para no repetir una referencia completa todo el tiempo, sobre todo cuando en una misma página nosotros venimos citando a un mismo autor con un mismo texto seguidamente, su uso cada vez menos frecuente porque está siendo reemplazado por el sistema de autoráneo con las normas APA, eso lo vamos a ver, le pasa algo similar al divido o dividen, las dos terminologías son exactamente igual que buscan la última nota la referencia, pero al igual que el caso anterior se usa para no repetir referencias completas y cada vez menos ha sido más infrecuente el uso en el discurso académico, estos dos los vamos a encontrar mucho en libros generalmente, también para tener en cuenta. Otra de las cuestiones que tenemos que trabajar y que nos propone aquí el autor es cómo se relacionan las citas en el texto y luego cómo se relacionan en la referencia bibliográfica de forma completa. El método más utilizado actualmente para relacionar las múltiples citas a lo largo de nuestros textos y las referencias bibliográficas completas es el denominado el famoso denominado autor-año. A ver, este sistema ¿qué nos brinda en general? Y es más utilizado en la información básica. Bueno, nosotros sabemos el apellido del autor realmente es el apellido y la fecha de publicación. Además, en algunos estilos también vamos a saber el número de página si es necesario. Eso nos va a servir para poder encontrar al final del texto, es decir, en la referencia bibliográfica completa, toda la referencia y todo lo que significa este apellido, este número y esta página. Porque hasta aquí nosotros no sabemos quién es esta persona particularmente, si escribió en este año solamente, a qué está haciendo referencia esta cita, si es un libro, si es el capítulo de un libro, si es un artículo de una revista científica con referato, si es una ponencia, si es una tesis y qué tipo de tesis, en general no sabemos nada de esto hasta que no vayamos a la referencia bibliográfica, lo que se conoce como la bibliografía en Definitive U.A. A ver, generalmente vamos a encontrar que las referencias bibliográficas están en orden alfabético, obviamente de cada autor, para cada uno de ellos en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente, si tomásemos referencias bibliográficas de un mismo autor, entre dos o tres referencias, bueno, esas van en orden de la fecha de la publicación para tener en cuenta, ¿sí? Cabe aclarar siempre, y esto es algo que a veces se cometen errores, siempre van en las referencias bibliográficas los textos, no importa qué tipo, que se hayan citado en el cuerpo del artículo, no puede haber nada en las referencias bibliográficas que nosotros no citamos. Y este sistema tiene dos ventajas claras, por un lado es económico porque, en el sentido que permite citar varias veces un mismo texto sin tener que brindar toda la información bibliográfica cada vez que lo hacemos, por otro lado porque es independiente, es decir, que permite que las referencias bibliográficas ubicadas al final puedan leerse de forma autónoma y siguiendo un orden lógico, generalmente es el orden por autor, entonces nosotros podemos averiguar rápidamente qué obra cita el texto que nosotros estamos leyendo y qué autor son. Además, la poca información que brinda es a pesar de todo suficiente, porque es importante conocer el autor y el año, muchas veces por lo menos en un principio todavía no es necesario la editorial ni la ciudad de publicación, etc. Existen otros sistemas cada vez menos en uso, sí, el primero incluye la referencia bibliográfica en la famosa nota al pie de página, en el texto principal, puede anallarse normalmente en las ciencias humanas, en las humanidades en español, es muy común, y el segundo incluye las referencias bibliográficas en notas al final, pero están ordenadas en el orden en el cual se va a citar, esto se utiliza mucho más en ciencias médicas, particularmente cada vez menos en ciencias sociales, es muy difícil encontrar este tipo. Otro de los interrogantes interesantes que les propongo acá con el autor que estamos tomando es qué información se incluye en las referencias bibliográficas, y en general hay una norma común en qué tipo de información se va a incluir, no debe incluirse. A ver, no sólo lo dicho por la fuente elegida, sino también la información lo que hace es completar su ubicación, su publicación, es decir, que nos va a ser más fácil a nosotros encontrarlas. La información en general que no va a faltar, siempre nosotros nos vamos a acomodar a qué nos está pidiendo la institución donde nosotros queremos publicar, la editorial, etc., es el autor, apellido y nombre de los autores o del autor, su año de publicación, el título, esto es interesante, si es un artículo, si es un libro, bueno, incluyendo a los editores o a la revista en la cual apareció, vamos a ver, viene esto específicamente el armado, la editorial o la institución que está publicando, importa si es pública o privada, en lugar de la publicación, en ocasiones, muchas veces, se pide la ciudad, normalmente la ciudad, te pueden aclarar, bueno, la región o el país también se pone, a veces te van a pedir las páginas o capítulos de los que se trajo de la cita en general, pero normalmente, si bien, aclaro, que hay modificaciones que uno se tiene que adaptar, sigue esta misma lógica que les está planteando aquí este texto, ¿no? Autor, fecha, título, libro, revista, lugar, editorial y páginas, ¿no? A ver, si incluimos referencias bibliográficas sin detallar este tipo de información, muchas veces, generalmente, un comité editorial de una revista nos va a hacer esta, nos va a remarcar esto, te pueden rebotar un artículo por esto, ¿no? y además porque nuestro propio texto carece de rigor, implícitamente nosotros cuando estamos brindando información sobre la cita bibliográfica completa, ponemos en juego nuestra credibilidad, ¿sí? cualquier lector, nosotros mismos tenemos que poder hallar el texto que se está citando, ¿no? En una biblioteca, en una buena base de datos, hoy con internet, es decir, verificar si lo que decimos que alguien dice es cierto o no, en definitiva, muchas veces pasa cuando nosotros estamos haciendo traducción de textos, de citas, en otros idiomas. En otro sentido, entonces, la cita bibliográfica informa, nos informa al lector dónde nosotros podemos ampliar el conocimiento sobre los diferentes temas que han sido abordados en el texto. Por lo tanto, siempre resulta útil y conveniente leer las referencias bibliográficas independientemente en el texto en el cual aparece. Esta es una buena forma que tenemos, sobre todo aquellos que están iniciando un proceso de investigación, ¿no? De ir ampliando un poco el mapa de publicaciones que está abordando el tema que yo estoy planteando. Es muy interesante como búsqueda también bibliográfica, ¿no? en esa etapa exploratoria del proceso de información. Más allá de que también muchas veces se puede, si se quiere, agregar algún otro tipo de información, como, por ejemplo, la página web donde fue encontrada hoy el enlace, fechas, edición, original, fecha de consulta, esto es muy importante, si la edición, si el texto es una primera, segunda, tercera edición, si el texto está en prensa, es decir, que todavía no se publicó, si el texto fue aceptado por un congreso o por una revista, está en preparación, muy común, hoy en día, la gran mayoría de las revistas científicas piden este famoso DOI, este número de identificación única para documentos electrónicos, que también hace mucho más fácil la búsqueda de la información, en general están en las revistas científicas, académicas, hoy las instituciones académicas reconocidas trabajan con este número de identificación, ¿sí? Ahora, también nos vamos a ir metiendo un poco de lleno en esto, vamos a ver cómo cambian las normas de cita según el texto citado, ¿sí? Y como bien estuvimos elianando a lo largo de esta entrega, la información completa sobre las fuentes citadas varían según, y lo vamos a ir viendo de lleno, según el tipo del texto del cual nosotros estamos extrayendo la información, ahora ya no según el tipo de cita que nosotros estamos haciendo indirecta o directa o una apropiación de la cita, ¿no? Es muy distinto si nosotros estamos citando un artículo publicado en una revista o si estamos citando un libro o si estamos citando una página web o un libro completo o citar una conferencia en un congreso o una tesis, por ejemplo, normalmente, si tomamos como hoy la forma más utilizada sobre todo en las ciencias sociales, las normas APA van a ver cómo establece los distintos tipos de citas de acuerdo a la información del tipo de género que nosotros estemos utilizando. Fijémonos que la cita a un libro completo es muy distinta a la de un capítulo, ¿sí? o a un artículo de una revista científica, como verán aquí, o si estamos citando una ponencia en un congreso o algo que haya sido solamente publicado en internet o una nota periodística, por ejemplo, en el nombre del diario que les marca acá. En todos estos casos, la referencia en el texto principal generalmente es así, en el texto, en el párrafo, nosotros vamos a encontrar que una persona citó a Line Online y solamente vamos a ver su apellido, el año y la página y esto es lo que vamos a encontrar nosotros en la referencia bibliográfica. Fíjense que aquí nosotros no sabemos qué tipo de género científico ha sido citado y cuando vamos a la referencia bibliográfica estamos viendo que se tomó una cita del año 2008 que va de la página 73 a la 82, fíjense que aquí se citó en el texto la página 81 y vemos que es un artículo de revista científica. El título del texto del artículo y lo que vemos en cursiva es el nombre de la revista. Esto es muy importante para tener en cuenta. Ahora, también vemos cómo cambian las normas de citas según la disciplina, según la editorial, según la revista, porque además de la obvia diferencia de citas según el texto citado, existe una importante variación según el espacio en el cual se publique nuestro texto y hay grandes diferencias si bien las comunidades científicas han tratado de unir estos criterios, pero hay diferencias si se trata la física, la ingeniería, la filosofía, la ciencia política, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y también según la editorial, según las revistas, muchas revistas incluso toman normas APAS, pero toman distintas ediciones de las normas APAS, hay variaciones, uno se tiene que acomodar en eso en general, se tratan de aspectos superficiales, como por ejemplo, muchas veces hay discusiones si se usa el nombre de pila del autor completo o si va abreviado, es bastante común, entonces uno tiene que tomarse como trabajo averiguar, bueno, en torno a cuáles son las normas en cada caso y adaptarnos a ellas para poder ser publicados nuestros artículos. ¿Sí? Aquí mencionamos con este autor sobre cómo citar un artículo de dos autores publicado en una revista según normas de citas de gran influencia. ¿Sí? Acá tenemos cómo cita normas APAS a dos autores, pero fijémonos cómo el Chicago Style usado en Humanidades cita de manera distinta, ¿sí? Fijémonos que APA tiene el nombre de pila solamente la inicial, aquí no sabemos entonces en definitiva cuál es el género de esa persona, no sabemos si son de mujer, en definitiva, acá el estilo Chicago utiliza el nombre completo, el MLA ha usado también un poco en Humanidades, fijémonos cómo va cambiando también, el estilo de Vancouver y el Blue Book son dos referencias cómo va cambiando la forma de citado que sigue en el sistema de nota al pie distinto el citado de APA. Ahora, más bien, ¿en cuál caso? Lo importante, y es verdad cuando nos plantea esto el autor que en ocasiones es el más difícil, que uno tiene que utilizar correctamente la forma de citado y por lo menos tiene que ser una única forma de citado, no nos podemos encontrar que en un texto haya como mínimo dos formas de citados distintas, pero claramente tiene que adaptarse el texto en su totalidad a la norma que en definitiva se nos esté requiriendo, ¿no? En ese sentido es importante, lo mismo cuando uno va a utilizar una cita más allá de si indirecta o directa que está en otro idioma, eso es importante y en ocasiones a veces también es muy difícil, cuando queremos traducir un título, por ejemplo, en la referencia bibliográfica, uno lo puede incluir a continuación del título original entre corchetes, según APA se hace eso o que pasa cuando se citan varias obras de varios autores realmente se ordenan en fila por orden alfabético desde la más antigua hasta la más reciente, aquí les doy un ejemplo de ese citado que me parece interesante. Otro de los puntos y esto se los dejo abiertos para ustedes si quieren ampliar esto que les estoy proponiendo hoy en estas clases, ¿dónde puedo conseguir más información sobre esa temática? La principal fuente de información práctica sobre estilos, sobre normas de citados en general son las revistas, las editoriales, los congresos académicos en los cuales nosotros nos vamos a presentar, donde nosotros vamos a publicar nuestros textos, las mismas revistas tienen este tipo de información que estoy contando hoy y que ustedes pueden utilizar para adaptarse a esa publicación, ¿no? Las normas APAS, vayan a buscar el manual de normas APAS, es muy común en general, es un manual extenso, pero que explica claramente mucho de lo que hoy les estoy diciendo, Internet, es verdad, es un mundo muy rico, Internet, pero uno tiene que asegurarse, bueno, que la fuente tenga un aval institucional y académicos, hay algunos diccionarios de dudas disponibles, como el de la RAE, es interesante para trabajar, el manual de estilos de Chicago, que aquí les muestro también, es importante para poder saber cómo en definitiva utilizar. Los invito a que miren este video, que lo sigan, y en la próxima entrega nos vamos a meter ya de lleno, sí, en cómo citar específicamente obras académicas sobre la forma de citar y cómo ir armando distintas referencias bibliográficas.